Hola Tefi. Hola güey, ¿cómo está? Bien, no sé qué tal están. Bien, disfrutando de la vista del lado chico. Bueno, estamos en el petencito. En el petencito, qué bonito lado Tefi. Sí, la verdad es que te disfruto bastante estar acá, con amigos, con familia, con la pareja, ahí sí que con todos. ¿Le gusta la naturaleza? Ahí me encanta la naturaleza. Fíjate güey, que dato curioso, yo la última vez que vine a pescar acá fue el año pasado, como en abril más o menos. Entonces nos íbamos hasta allá, mire, hasta allá, al fondo, porque allá es donde se escondían los peces y todo. Venimos como tipo cinco y media, seis, porque esa hora es que ya salió. ¿De la tarde o de la mañana? No, de la tarde. En la mañana no me ha dado tiempo, entonces veníamos ya en la tarde, entonces ya los peces se escondían ahí y era como más fácil venir y que agarraran la carne. ¿Qué es lo que más le gusta de la naturaleza Tefi? ¿Qué es lo que más me gusta? Los animalitos. Los animalitos. Los animalitos y que se siente una paz acá, muchachos, que es increíble. ¿Qué es lo que más le gusta de la naturaleza Tefi? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más les gusta de la naturaleza Teju? twoma, muchas veces, las dos ratones. seguimos primero. Gracias por ver el video.